Y a los menores yo tengo de esa carta y a los menores yo tengo de esa carta tengo una pinta que ni los pintores me llegan y los bolsillos más fuertes que omega, así no te toca ni con un puente de cega y a los demás ojos los tengo por la cera de Jesús, cero cero cero, de la bro, de la biquio de, el de rey, la luchín de René, no es de boca, buen palomo, que la tenucasa, para que no te hagas que no es toque de quieto.